Bueno, gracias a todos y a todas por participar en esta rueda de prensa que hacemos desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú, Pudem y en Marea. Era para anunciaros la petición desde el Grupo Confederal de solicitar una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del que fue jefe del Estado, el rey emérito Juan Carlos II. Primero, ya sabéis que desde Unidos Podemos en Comú, Pudem y en Marea tenemos un compromiso claro con la transparencia y con la lucha contra la corrupción, no solamente de este grupo parlamentario. La mayoría de españoles y de españolas hoy ya no toleran nada de corrupción en el Estado español. Esta democracia, la democracia española, no se puede permitir ni una sola institución corrupta y mucho menos si esa institución es la jefatura del Estado, si esa institución es la casa real. Y además nos parece indecente que en el momento en el que los ciudadanos y las ciudadanas españoles peor lo estaban pasando por una crisis económica que los estaba expulsando, de su derecho a la vivienda, de su derecho a la educación, de su derecho a la sanidad y de su derecho al trabajo, hubiera quien se estaba enriqueciendo a costa del dinero público. Por lo tanto, la petición de esta comisión de investigación es una obligación moral y una obligación ética del grupo parlamentario de Unidos Podemos en Comú, Pudem y en Marea. Y tenemos la esperanza de que la mayoría progresista que echó a un gobierno corrupto, al gobierno de Mariano Rajoy, permita que sea una comisión de investigación la que clarifique unas denuncias muy graves de las que hemos tenido conocimiento en los últimos días, porque nosotros entendemos que hay que investigar la corrupción venga de donde venga, principalmente si esas actividades corruptas las ha practicado el que fue el jefe del Estado, teniendo en cuenta además que la monarquía española es una de las monarquías peor valoradas de todas las monarquías, de todas las casas reales en Europa y teniendo en cuenta también que, curiosamente, desde hace más de tres años el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CID, no pregunta por la valoración de los españoles y las españolas respecto a la Casa Real, nos parece que es más necesaria que nunca la petición y la creación de esta comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y para explicaros más profundamente en qué va a consistir esta petición, yo os dejo con mi compañero Rafa Mayoral. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hacemos una propuesta de una comisión de investigación por sentido común, en primer lugar, por sentido común, porque creemos que ante hechos tan graves como la implicación de la jefatura del Estado en casos de corrupción, evasión fiscal o la posibilidad de que haya sido incluido en la amnistía fiscal y legal del señor Montoro, lista que todavía no se conoce, desgraciadamente, pues creemos que es un buen momento para que se pongan todos los datos encima de la mesa para clarificar qué es lo que ha ocurrido y cómo se puede haber llegado hasta esta situación. Nos parece, además, que esta propuesta debe ser una propuesta de consenso y hacemos esta comparecencia pública para emplazar al conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara para que nos pongamos de acuerdo en sacar adelante esta comisión de investigación. Porque en estos momentos la opinión pública está escandalizada ante el hecho de que se haya utilizado la institución de la jefatura del Estado para convertirse en supermillonarios. Creemos que eso es absolutamente inconcebible en una sociedad democrática. Y, en segundo lugar, porque tiene mucha más gravedad. Tiene mucha más gravedad porque la institución monárquica en nuestro país, desgraciadamente, no responde ante los tribunales. La jefatura del Estado ni es electa por los ciudadanos ni responde ante los tribunales. Cuando menos, entendemos que debería responder ante la soberanía popular. Y, además, veremos a ver qué es lo que ocurre con los hechos a partir de 2014 y el momento de la abdicación, donde sí existe un consenso de que se pueden juzgar esos hechos. Pero existen dudas acerca de si se podrían o no juzgar los hechos anteriores a 2014 en función de esa excepcional protección que tiene la institución monárquica en nuestro país. Y, desgraciadamente, esa concepción de la institución monárquica nos lleva a espacios de impunidad. Y espacios de impunidad que nos parece que no son aceptables en una sociedad democrática. Creemos que nadie debe estar por encima de la ley. Y, en primer lugar, la ciudadanía de nuestro país tiene derecho a conocer la verdad. Tiene derecho a conocer la verdad. Y, además, creemos que puede ser una buena oportunidad para que se den explicaciones de todo lo que ha ocurrido. Para que se den explicaciones de si está o no está en la lista Montoro. Para que se den explicaciones de si se cobraron o no se cobraron comisiones prevaliéndose de la posición que ocupaba en la jefatura del Estado. Que nos digan si existen, si en estos momentos, que nos digan públicamente si tiene o no tiene dinero en el exterior en este momento en paraísos fiscales, como se está denunciando públicamente. En esa medida, nos parece que es importante que haya un consenso político. Y creemos que el conjunto de las fuerzas políticas de nuestro país debería estar de acuerdo en que se clarifique qué ha ocurrido con este asunto. Nos parece que no es admisible que se imponga la homertad ante hechos tan graves como los que se han puesto encima de la mesa y que en cualquier sociedad democrática lo mínimo sería una comisión de investigación. Y en esa medida entendemos que puede haber diferentes opiniones de las conclusiones que puedan salir de esa comisión. Entendemos que hay mucha gente, que hay grupos políticos que pueden tener opiniones diferentes a las que podemos tener nosotros y nosotras con respecto a la institución monárquica. Que puedan pensar que esto es un caso aislado o que puedan pensar que no existe ningún tipo de responsabilidad. Eso puede ocurrir. Pero lo que no debería ocurrir bajo ningún concepto es que ante un escándalo de tamaña magnitud lo que se imponga sea el silencio, la opacidad y la absoluta impunidad. Nos parece que eso no es admisible en una sociedad democrática y en esa medida instamos al conjunto de las fuerzas políticas del país a que nos pongamos de acuerdo y saquemos adelante esta comisión de investigación para investigar realmente la corrupción que ha sido puesta de manifiesto con los últimos datos conocidos a través de los diversos medios de comunicación.